¡Bienvenidos a F.I.R. News! ¿Qué tal? Hola, gracias. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Hola, amigos. Gracias, gracias. Hay un man alzando una muleta por allá. No, quédense de pie, quédense de pie. Todo el show va a ser teteo. Todo el show de pie. Oigan, muchas gracias. Lindos, gracias. Gracias a todos. Gracias, amigos, que viste bien. No lo van a dejar hablar. No lo van a dejar hablar, no. A ver. No, chúpenlo. Si viene un man. Oigan, muchas gracias. Oigan, gracias a todos por venir. Qué bonito que nos acompañen una vez más acá en el teatro de la EXI, ¿no? Qué teatro tan bonito. Tengan mucho cuidado cuando salgan. Un poquito peligroso esta ciudad. Porque el teatro es muy bonito, pero esta cuadrita es una gonorrea, ¿no? Bogotá es muy chistoso. Y es que es el centro de Bogotá. Uy, sí. Pues que allí dos cuadras son los puteaderos. Me han dicho, ¿no? Así es. Dice que allí dos cuadras. Usted entra a Paisas, habla con doña Gladys. Le da mi código de descuento. Si alguno trajo alguna botella de licor, por favor, no. Ya no más. No más con eso. Estamos hartos de eso. Sí, se ha hablado mucho esta semana. Ha habido mucho, mucho, mucho revuelto, ¿no? Mucho revoloteo. Ha hecho mucha... Por la medida que se quiere sacar para bajarle el sueldo a los congresistas, ¿no? Por ejemplo, este señor, esto pasó hoy. Dijo el señor... Es que pasó hoy, pasó hoy. Pasó hoy. Pasó hoy. Entonces, espera, la leo. Mientras vea, John Freddy Núñez. ¿Cómo le parece que...? Uy, algo pasó con las luces, ¿cierto? Uy, no se puede hablar de John Freddy. En este país no lo puedo hablar de nadie. No, John Freddy es un berraco. No, vea que este más padre salió a decir... John Freddy. John Freddy. John Freddy. John Freddy. John Freddy... Ya no diga más John Freddy. Dice que si no, dice tres meses John Freddy. ¿Qué hizo John Freddy? Le bajan el salario. Dijo que él no iba a firmar, que él no le estaba de acuerdo con que se bajara el sueldo a los congresistas y dijo lo siguiente que tiene indignado a una gran parte de este país, que dijo, lo cito. Dijo, solamente aquí en Bogotá pagamos tres millones de pesos de arriendo, más los gastos que tenemos en el Congreso de la República. Yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como en el Congreso. Cuando nos citan a plenarias a las ocho de la mañana y salimos a las nueve de la noche no podemos movernos de ahí. No tenemos un solo centavo para asumir esos gastos. ¿Cómo va a decir que nunca he aguantado tanta hambre? Se gana más de treinta millones de pesos. Diciendo que aguanta hambre. ¿Y aguanta hambre? Yo le quiero decir a John Freddy que los niños en la Guajira aguantan hambre de ocho de la mañana a ocho de la mañana el otro día. Todos los días, viejo hijo de puta, güey. Es que son treinta y cinco millones de pesos. ¿Quién aquí se gana treinta y cinco millones de pesos? Yo me gano de treinta. Pero con los códigos de descuento... Uy, no, no. Se perdió la humildad. No, mentira. Yo no gano. Ojalá. Y es que eso no fue lo único, era que también salió esta señora. Esperen, miro que este también... Déjame bajarle un poquito hasta acá. Uy, no alcanza. ¿Qué le va a bajar? Al brillo. Es que usted brilla mucho. Es que eres muy brillante. Díganme, díganme. A ver, no es el fa, tú que eres moreno y no brillas tanto. Puedes girar un poquito aquí el círculo. Un poquitico. No, para el otro lado. Para el otro lado. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. John Freddy. ¿Sabe quién se aguanta hambre? Este, hijueputa. La senadora Berenice Bedoya dijo lo siguiente. Quitando todos esos gastos, a ellos solo le quedan libres ocho millones de pesos. No, es que ahí sí. Ahí sí uno los entiende, pobrecitos. ¿Alguien aquí se gana ocho millones de sueldo? Uy, ¿ustedes no ganan mucho? No, sí. No, pero es que ¿quién gana ocho? O sea, es que... Eso es mucha plata. O sea, ahí... ¿Quién interrumpió? Si no ganas ocho millones, hazme el favor, mamá. Los de ocho millones pueden participar. Lo que yo haría con ocho millones. ¿Qué haría con ocho millones? ¿Qué haría con ocho millones? ¿Qué haría con ocho millones? Aquí a la vuelta hay unas... Ah, le pasó el código después. Oiga, y hablando mal de los políticos, voy a hablar mal de nuestro presidente. ¿Por qué? ¿Qué hizo nuestro... Te vas a gozar. Te vas a gozar. ¿Qué hizo nuestro presidente, Gustavo Petro? Nuestro presidente, Gustavo Petro, tenía... Tenía que asistir a el reconocimiento de las fuerzas militares y de la nueva cúpula militar en la Escuela de Cadetes, José María Córdoba, en Bogotá. Ok. Y no llegó. No llegó. Canceló la cita. Era muy poco tiempo antes de que ya estaba todo el ejército así. Que la... Les hizo un falso positivo. Los dejó con las botas puestas. Sí, es verdad. ¿Qué pasa, Petro, cumpliendo citas? Sí, hay mucha gente muy amputada con que no haya asistido a la ceremonia. Es que está muy mal. Si usted tiene una cita, llega la cita. Sí, de hecho, la canceló como 45 minutos antes. 45 minutos no es un buen tiempo para cancelar. No, porque para ahí es algo tan... O sea, no es que sea una cita con Verónica. No, y a Verónica, ¿dónde le llegué tarde? A ver si le quitan la presidencia. Uy, es brava, ¿no? Esa Verónica es brava. 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 Qué rico es así. Tiene un código de descuento. Salió también a decir hoy. Eso fue hoy. Salió a decir que no fue porque tenía dolor de estómago. Eso me parece una situación muy urgente. Dolor de estómago porque está aguantando hambre. No. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina de qué? No, me parece muy malo. Usted sabe que yo soy cumplido. Sí, sí. A diferencia de usted, que siempre llega tarde. Es que me duele el estómago. Es que me duele el bracito. Soy enfermito, María, que también lo tienen en cuenta. Y más, el presidente tiene que cumplir las citas. Además, si es con el ejército, cumpla la cita. Además, que ya hay un... Un... Revuelto. Un revoltijo. Un revoltijo. Un revoltijo. Entre como el ejército y Gustavo Petro. Es como a estas citas tiene que cumplirlas. O sea, ¿quién le parece que estuvo mal? Levanté la mano. Sí, estuvo mal. ¿Quién no? ¿Quién dice no? Yo. Estuvo bien. ¿Quién dice yo hubiera faltado? Nadie. Nadie. La cagaste. Y los que no levantaron la mano, ¿qué pasa? Los que no levantaron la mano, ¿qué? ¿Están ahí? ¿O es mentira esto? Están llenando esto con hologramas. Nunca hemos llenado realmente el teatro de Irlanda. Todo esto es para hacerlo sentir bien a usted. Por la enfermedad que usted tiene. Para que sienta. ¿Por qué cree usted que no fue a lo bien? ¿Usted cree que si fue un dolor de estómago o qué cree que le pasó? Es que hay dolores de estómago. Y ahora no lo pueden dejar. Claro. Y qué pena usted allá con los militares y ustedes que se cagan. Uy, es que no hay nada más feo que usted estar en algo importante y estar que se cagan. Uy. No. Y esos peos que entonces le sale un peito. Y que usted cree que es un peo y de pronto usted siente así como... ¡Ay! Eso sí es un falso positivo. Pero alguna vez en su vida le ha tocado hacer algo que le tocó en algún lugar donde usted no debería defecar. No, pues o sea, vea. No me trae, no, no. Me ha pasado. Tencitas y cosas así que... Que uno está así que se cagan. Pero nunca he llegado a cagarme. O sea, una vez me cagué, wey. Pero no estaba con nadie. Estaba en mi cama, wey. Fue raro, wey. ¿En su cama? No tenía baño. Es que yo a veces tomo alcohol. Y esa vez como que me excedí. Pero eso le ha pasado a más de uno. Ahora ninguno se ha cagado en la cama. ¿No? Bueno, yo tampoco. ¿Y vivía con sus papás o solo? No, yo ya vivía solo. ¿Y le tocó limpiar a usted? Marica, yo me dio tanta pena conmigo mismo. Que no se hablaba. Todo el día sin hablar. No me podía mirar al espejo. Por lo que tengo tú. No, me dio tanta pena. Esto es verdad, esto fue hace como tres años. Qué pena, porque yo ya estaba grande. ¿Te importas a ver esto limpio? No, me dio tanta pena que yo... Qué pena que esté contando eso. No, yo me cagé. No, fue un cagado tampoco. O sea, una cagada y ligera, o sea. ¿Cómo es que estamos hablando de Petro y terminamos hablando de esto? Yo hago lo que sea por defender a Petro. Qué pena, está mi suegra. Hoy vino mi suegra. Y yo hablando... Y estoy contando estas historias. O sea, su mamá, ¿no? Lo hizo. Es su mamá que vino hoy su mamá. Qué pena. O sea, es que fue eso que yo como que... Uy, y me alcancé a dar cuenta, salí corriendo para el baño. Y ya, no, me dio mucha pena conmigo. Me dio mucha pena conmigo mismo. Yo no limpié y boté la sal. No, compré una balsa de basura y metí ahí y saqué eso y ya. ¿Puedo dejar de hablar de esto? ¿Puedo pasar a otra noticia? En UAT hacen un festival que es el festival de la morcilla. Lo han hecho varios años, todo bien. Me parece que un señor, un hombre de 55 años se murió este domingo que pasó en el festival de la morcilla porque la primera versión es que se atoró con una morcilla. Madre, hermano, lo que dice, la familia está denunciando como al festival y de hecho a la alcaldía. ¿Qué es lo que nos va a denunciar? Pues están... Había mucha morcilla. Bueno, si no hablan bien con las morcillas. Oh, pobrecita la familia de la morcilla. Qué triste por la familia del hombre porque ellos están denunciando que no es culpa de nadie que él se haya atorado. Pero lo que dicen es que él estaba como en una tarimita. Ya se había comido exactamente cinco morcillas. Se atoró, estaba como en una tarimita y él cae para atrás como de dos metros. Sí, cuando uno le toca, le toca. Donde sea. Entonces se cayó y lo pisó un elefano. Ah, no. La familia está denunciando porque él se cae y lo que es una familia es que no hubo ningún momento donde llegaran paramédicos. Es que pasó mucho tiempo antes de que alguien llegara a auxiliarlo. O sea, están como denunciando por negligencia del festival que no había ayuda para el pobre muchacho. No tener ningún paramédico que también... Pues no sé usted qué piensa. O sea, porque finalmente sí habían paramédicos. Porque finalmente llegó un paramédico y lo trasladaron a un hospital. Pues después de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? De pronto los paramédicos sí estaban, pero estaban así, engrasados. Le iban a hacer así la hembra. Le iban a hacer billeta. Ay, ay, ay. Y luego salió un parte médico. Dijeron que la muerte no fue por atorarse con la murcilla, sino que fue por un shock cardiogénico en relación con infarto agudo al miocárdio. O sea, ¿qué? Se atoró. ¿Qué? No tomó gaseos y nada. ¿Hay un doctor aquí presente? ¿Tenemos algún doctor? Que levante la mano, por favor. Oiga, y no vino nadie interesante hoy. Póngase de pie, doctor. No, no. Ah, doctora, pero a las doctoras también se les dice doctor. No, se le dice doctora. ¿O y doctor? ¿Doctora? ¿Y doctor? ¿Por qué le voy a decir doctora o no doctora? Como presidente, si fuera mujer le dice presidente. ¿Qué argumento? Pero, uy, es que está muy lejos. ¿Te puedes poner de pie, doctora? Ahí está. Ah, ya, uy, es que no, es que está re lejos. ¿Ganas más de ocho millones de pesos? Oye, ¿pero te puedes acercar un poquito? ¿Puedes venir hacia aquí? Un poquito. A ver, ven para preguntarle a ver a qué hace referencia. Sí, no tanto, no tanto. No, mentira, mentira. Estoy ya muy confianzada. No, hasta donde te parezca a ti conveniente. Creo que ahí le pareció. Ahí le pareció a usted conveniente, doctora. ¿Cómo es tu nombre, perdóname? Diana. Diana, Diana, ¿nos puedes explicar qué es un shock cardiogénico en relación con infarto agudo al miocardio? El corazón deja de funcionar por el infarto porque se produce una evolución de las arterias coronarias. Claro. Claro, sí fue, no, entonces sí fue un cagadona. Fue culpa de un bateo, ahí está. ¿Podrías tratar de explicar más en términos que entendamos nosotros? Mira, deja de decir oclusión. O nos explicas qué es oclusión. O dejas de decir esa mierda, Diana. Ah, se estaba para las arterias. Eso no podemos entender. Ah, una oclusión. Deja de llegar oxígeno a una zona del corazón y esto fue. Y allá, eso es lo que pasa. Ok, bien, eso es lo que dijeron. Está muy interesante, un aplauso para Diana, gracias. Gracias. Entonces, listo. Eso fue lo que dijo el doctor y la familia le decía, pero ¿qué es oclusión? La familia, pero puedes acercarte otro poquito. Entonces, hay un debate porque entonces la gente está diciendo que la alcaldía está conspirando y que todo está, como que se están lavando las manos diciendo eso, porque además la alcaldía salió a decir. Se están lavando las manos por esa cantidad de grasa. Que la alcaldía dijo que, es que vea, la alcaldía salió a decir lo siguiente. Es que estuvo bueno mi chiste. Uy, no, no, estuvo la locura. La alcaldía se le iba a decir eso y dijo que, que si lo habían atendido bien y que además el hombre, en cuestión, padecía de algunos problemas de salud relacionados con antecedentes a obesidad y hipertensión. Es que si yo estoy participando para comer la mayor cantidad de morcilla, algún problema de salud tengo que tener. Yo tengo que practicar para ir a eso. Y si practico, como mucha morcilla, tengo algún problema o alguna oclusión. Entonces, ¿usted qué cree que va a pasar? Yo creo que el man se atoró. Sí. Se le oclusionó la morcilla en la garganta. Es que igual, si uno se atora, da miedo, o sea, uno entra, se angustia, ¿no? Claro, claro, claro. No tanto como levantarse cagado. Nada más, no, eso da mucho miedo. Nunca tanto. Entonces, el man se atora, se asusta, se cae. Sí. Y de todo el susto, de la caída y todo eso, le da un infarto. Y en ese proceso, se traga la morcilla. Pero entonces, ¿usted qué? Y gana el concurso. El primer puesto, se lo ponen así en el piso. Si hubieran llegado unos paramédicos rápido, ellos no estarían poniendo problema. Porque ellos se dan cuenta que intentaron salvar a su familiar. Ese es el debate. Porque digamos, no sé, ¿a su papá vino o no? No. Vino solo la mami. Podemos hablar del papi. Lo que ustedes en la vida han ido a un festival de morcilla, estoy seguro. No, mi papá es de Pueblo, mi papá es de Pueblo. Ah, sí, ¿su papá es de qué pueblo? Sí, Fosca. Hagan cuenta que usted está en el festival de la morcilla de Fosca. Con su papá. Y están ahí, están con su mamá, están todos. Yo estoy, yo estoy también. Me llevaron ese día, me llevaron. De zapo ahí, de zapo. Su papá está, se con la morcilla y se cae su papá. Claro, usted va y lo auxilia, pero usted le da desespero de ver que nadie lo ayuda. O sea, y se pasan 15 o 20 minutos, yo creo que usted, o sea, ¿usted no se emputa también con la organización del evento de que no le brinden los primeros auxilios? Pues que es Fosca. Eso ya, eso no hay nada. No, es que primero lo ayudaría yo. Sí, bueno, es que usted sabe primero. Sí, claro. ¿Usted qué no sabe? No, es que sí, es que. Yo estoy que me atoro con una morcilla. ¿Usted cree que sí está, o sea, que la alcaldía de Iguaté debe responderle a la familia del pueblo? Yo siento que sí deberían responder por algo, como correr al menos con algunos gastos. Dale una picadita. Pasó en República Dominicana. ¿Qué pasó allá? Vienen dos señores en una moto a robar a un grupo de personas de noche en la calle República Dominicana, peligroso. Llegan en la calle, el parrillero se baja de la moto y cuando se baja de la moto se le dispara la pistola y mata a su compañerito de la moto. Más marica, pero es que el man iba comiendo morcilla. Le oclusionó la bala para acá. Entonces el man se baja, como que hace un movimiento así cuando se baja y... Y el de la moto... Ay no, mucho marica. Y queda así como... Y la gente que iban a robar también queda como... Que acaba de pasar. Uy, no, imagínese lo estúpido que se tuvo que sentir el man. Es que es el ladrón más bruto que existe. Ay no, pobrecito. Uy, qué rabia la de los... ¿Será que el man se murió de una o alcanzó así a caer en la moto? Uy, este higüe, puta perro, vida. Uy, no vuelvo a traer a este higüe, puta. Uy, este higüe... No, 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 no. El man se alcanzó a ir, a escapar. Pues es que si usted fuera ese ladrón tan estúpido... Yo podría ser ese ladrón. Puede ser. No, estúpido el que me dé una pistola a mí, güey. Sí, eso sería una brutalidad. Tú usted vaya en la moto. Tengo que también manejar la moto. No, manejar la moto me parece más peligroso. Usted me dejaría... Vamos a robar los dos. ¿Usted me deja manejar la moto o me da la pistola? No, padre. No. No, dígame. Nos toca. Nos toca, güey. Nos tocó robar. Nos tocó... Algo pasó. No, ¿qué es eso? ¿Me da la moto para que yo maneje o me da la pistola? No, es que más que maneje motos es un peligro. Ustedes deme la pistola. No, pues sí, me tocaría darle la pistola. Muy maricada. ¿Robamos algo nosotros, sí o no? Sí. Y yo voy manejando en la moto. Llegamos y usted se baja. Le da un ataque de Tourette. ¿Estaba por los nervios? Sí, claro. De los nervios. Y me cago. Así toca. Tocando. ¿Le da ataque de Tourette? Me da la manito. No, me da. Sí. Y me mata. Y yo me voy. ¿Usted qué hace? Uy, yo me cago de la risa. Uy, yo no podría de la risa, Darío. ¿Usted cree que le da más Tourette o menos Tourette? No, mucho más. Más. No, mucho más, claro. No, si ya estoy nervioso ahí. Uy, no, me da mucho Tourette. Me termina de matar. Me termino metiendo. Me termino metiendo un tiro yo sin culpa. No, ¿yo qué hago? Es que, es que, bueno, es que, uy, es que, uy, me dio una de Tourette en un solo defensa. Es que, claro, o sea, yo siento que depende de algo. Y es, si es usted, que es mi amigo, ¿no? Que es mi compa, mi hermano. Y sale. Yo creo que lo quiero tanto. Yo creo que la reacción es de una a ayudarlo. Usted ya vio que está muerto. O sea, es un balazo en la cabeza. Bien puesto. Ya se murió. Sí. ¿Qué hace? Uy, es que, ¿quién vale? Porque tengo ahí el arma. ¿Qué hablamos de los ocho millones? Dejamos claras las instrucciones del show. Bueno, me toca irme. O sea, me toca huir porque, es que, ¿qué hago? Si ya hice un crimen y iba a cometer otro crimen. No, yo cojo la moto. Se la quita, hermano. Se la quita y me estrello todo. Violación. No hay violación. Yo tengo una violación. Ay, no, no. Pero, déjelo. ¿Quién violaron ahora? Esto pasó en Estados Unidos, en Indiana. Una cárcel por allá de un pueblo de Indiana. Le pagaron a los guardias de la cárcel mil dólares. O sea, como cuatro millones de pesos. Un poquito más. Cuatro millones y algo. Pagaron mil dólares otros presos hombres para que les dieran las llaves dos horas en la noche. Les dieron las llaves, fueron allá dos horas. Allá. Uy, no, re mal. 28 mujeres violadas. Uy, no, qué gono. Uy, no, esa está muy... Uy, puta, esa noticia. Uy, a ver, por no le sacamos un chiste de la noticia. 28 mujeres oclusionadas. Que estaba ahí, le dijo, uy, me va a meter la presa. ¿Alguien aquí ha estado preso? No, pero a lo bien, de pronto alguien. Puede pasar, claro. Sí, por algún delito menor o algo. Levanto así. Bueno, ahí están sus violaciones. ¿Quién era una violación? Ahí están, 28 violaciones. 28 violaciones. Para que nos dejen tranquilos un par de capítulos. Eso sí era un festival de la morcilla. Y es que tengo demasiadas noticias de muertos. Es que esta semana pasaron muchas personas. Uy, se murió mucha gente. Vean, ¿qué prefieren? ¿Ahogado? ¿Caído? ¿Masacre? ¿Quemado? ¿O morcilla? No, masacre. Vamos con masacre. Masacre. Vean que casi nunca hablamos de las masacres que pasan en este país porque ya nos acostumbramos y que... Veo eso, Colombia. Nadie habla de las masacres porque es el diario vivir. Se reporta la masacre número 63 de este año. 63 masacres en el 2022 en Colombia. Fueron cuatro personas asesinadas en el municipio de Toro, Valle del Cauca. Llegaron al... ¡Pah! Los mataron a los cuatro. ¡Pah, pah, pah! ¡Pah, pah! Fueron cuatro. ¿Qué bueno, regalas? ¿En qué mes estamos? ¿Con el octavo? O sea, son más o menos ocho masacres al mes que pasan en Colombia. Más o menos, ocho por ocho. 64. ¡Uy! ¡Tremendo! ¡Tremendo! No, y que muy de buenas que dije ocho y cinco. Sí, o cualquier cosa. Ocho por mes, dos a la semana sería eso. ¡Uy, claro! Dos a la semana. ¡Uy! Hablemos así de todas las muertes. Noticias rápidas. Sí, noticias rápidas. Muertes rápidas. Muertes rápidas. Esta fue una muerte rápida. Un niño se cayó en una tirolesa. Pues fue rápida, güey. Fue rápida como un hijo de puta. Fue un niño de tan solo 10 años, marica. Uy, no. En un ecoparque aquí en Cundinamarca. ¿Tiene el nombre el ecoparque Panoy? El ecoparque Canan. Se subió el niño, sí, a una, sí, a la famosa, sí, esta tirolesa. Sí, sí, sí. Coen y se tirolesan. El niño se sube, se cae y los papás están denunciando. Pues primero que se cayó. Obviamente. Y segundo, que en el parque no había ni un doctor, ni una enfermera, ni un solo paramédico. Que nadie sabía qué hacer. Pero entonces el niño cayó y seguía vivo allá abajo. Lo que usted al menos de su familiar quiere que lo revisen. Así usted sepa que está vuelto mierda. Pero usted quiere que alguien vaya y lo vea, hijueputa, y lo trate de auxiliar de alguna manera. Que digan, tiene una oclusión. Pero la hijueputa. O sea, a ellos sí los deben indemnizar. Obviamente. Pues que es culpa 100% del parque. No se cayó. ¿Cómo? No se cayó. ¿Qué pasó entonces? Ah, no se cayó. ¿Y por qué no nos interrumpieron antes? Me pareció mejor hacerme quedar como un imbécil. Medio hora hablando que el niño se cayó. Que me redoban las cuerdas y la inscripción. Uy, eso es... Uy, se hubiera caído ese hijueputa. Que vea lo que dice aquí... ¿Cómo es tu nombre, perdóname? Daniela. Daniela. Uy, cuidado con Daniela. Ya que yo ya leí la noticia, no decían eso. Los papás están denunciando, es que no llegaron igual paramédicos. ¿Quieres que volteemos la cámara? Te prestó la corbata. Pero mi chico, ¿cómo es tu arroba para que busquen la noticia? Oiga, pero yo también había leído que se había caído. Sí, yo también. O sea, de hecho, acá en lo que se... Ah, de pronto fue que se cayó, pero de la palabra. Ah, se cayó. Se redobó y se cayó. Y se cayó. El niño, el niño... Ay, se cayó, se cayó. No, qué hijos de puta. Usted se cae y se muere más rápido, pero usted ahí es redado asfixiando. Y ahí sí podía llegar. Y los papás viendo a su hijo ahí asfixiarse y que nadie haga nada. Uy, no, marica. Ay, llama al padre. Uy, yo sí sé que necesita callarse acá, hombre. Van a imputar por homicidio culposo a una enfermera porque aplicó mal un medicamento a un bebé. Esto pasó en julio y todavía se sigue desarrollando la noticia. Había un bebé que tenía un cuadro de dermatitis atópica severa. Entonces, la mamá la llevó allá donde los especialistas le tenían que aplicar 3 miligramos de un medicamento. Y la enfermera le suministró 100 miligramos del medicamento. Pues sí, eso la llevó a que se empezara a complicar hasta que falleció. Entonces, ya el doctor luego se acercó a la mamá y le dijo, no, tu hija... De hecho, le dijo así, vea. La mamá dice que le dijo, el médico le dijo, ya tu hija se nos va hoy. Y luego le explicaron todo lo que había pasado y pues la mamá dice como... O sea, como así que se nos va... La mataron, marica. O sea... Se les fue. ¿Cómo ven? Y es que de 3 miligramos a 100 miligramos hay como 97 miligramos. Eso es un montón de miligramos. Es que es mucho, marica. Hay mucha gente que dice, sí, que la enfermera pague por homicidio culposo. Tiene huevo, la mató. Hay otra parte de la población que dice que es que a las enfermeras y que la medicina en Colombia las sobrecargan de trabajo. Entonces, que muchas veces las hacen trabajar muchas más horas. Las hacen atender demasiados pacientes. Las ponen a hacer cosas que las enfermeras no deberían hacer. Entonces, que también deberían como tener eso en cuenta para no imputarla por homicidio culposo. No le den tres años sino cien años. El juez... ¡Ay! Se me fue. Se me fue. Se me fue. Se me fueron 97 años mal. Perdón, es que tengo mucho trabajo. ¿Quién cree que sí fue culpa de la enfermera y que debería pagar por lo que pasó con la... Y hay varias manos levantadas. ¿Quién cree que no levantajen? Por favor, la mano. ¿Quién dice no? Yo creo que... ¿Cómo es tu nombre, amiga? Elena. Elena. ¿Qué dices tú? No, no debería pagar una gran pena por homicidio. ¿El cálculo de conversión de los gramos a miligramos podría haber hecho el médico? ¿Eh? ¿Por qué? Uy, esperemos que dijo algo muy inteligente, güey. Porque el cál... ¿Cómo? Que el cálculo de conversión de gramos a miligramos lo debió hacer el médico. Uy, pero eso es inteligente. Pero... Pero... O sea, lo que dice ella... Es que la pregunta es en qué se equivocó con la enfermera. O sea, a la enfermera le dijeron tiene que darle tres miligramos décelos o le dijeron tiene que haga esta operación matemática y el resultado décelo en miligramos. ¿Hay alguna enfermera? ¿Enfermero? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, Alejandra. Alejandra mata niños. ¿Qué es eso? Alejandra, ¿tú qué opinas acerca de la noticia? ¿Cómo que tú sobrecargas? Supongo que no solo por jefe, por enfermera, ya tiene un máximo y es paciente. Ella llegaba a tener 40 zonas. Ella llegaba a tener 40... Bueno, se espere que... y tener 40 zonas sobrecargas. ¿Y te ha pasado que te confundes que no, que este era morfina para este? Ay, perdón, el niño. Pero te han pasado cosas y no a ese nivel. Uy, pero que la trituró y una cuchara la calentó. Uy, esa enfermera estaba re loca. ¿Quiere probar lo que se le hace también ofenderla? Vamos a abrir la mula con ese tamaño. Pero entonces, en este caso, ¿crees que hubo negligencia de parte de la enfermera o sí pudo tener la culpa alguien más externo ahí en el hospital? Yo creo que sí tuvo la culpa porque si no sabe calcular o pasar del gramaje a los milgramos y más, ¿no es que ya tenía? O sea, tienes básico. Tienes que saber de enfermera a enfermera, ojo. Y vea que esto ya para concluir esta noticia, concluir el noticiero, concluir el día, concluir. Conclusión, oclusión. En ese mismo hospital, una menor de 14 años recibió 10 veces la dosis prescrita que tenía. Ah, no, pero es que son unos maricas también. Y permaneció para tres días. Uy, qué chimba, pero... Pero si es así. Ah, no, pero entonces si algo está pasando en el hospital, ¿cómo es que les pasa? Está mal la balanza. Donde pesan las vainas hay que arreglar esa maquinita. Algo tienen descalibrado y me pudo... Pero pues no fue tantas veces y ya era mayor y el medicamento supongo que era más suave. No sé qué medicamento era. ¿Clonacepam? No, pero clonacepam. No, y donde se le va yo no la mano con clonacepam, se mata. Es que es fuerte. No sé. Yo no sé clonacepam. No me pregunten por qué. Bueno, le digo 10 veces clonacepam. No creo que hubiera sido clonacepam. De pronto era pan. Es que algo está pasando en el hospital. ¿Cómo se llama? O sea, aquí aparecen las siglas. ¿Qué cree que significa OMI? Con H. H-O-M-I. Hospital. Déjenlo. Es hospital o medidas incorrectas. Bien. Exactamente eso es. ¿Tiene una teoría sobre qué es OMI? Es hospital ordenado mientras inyectamos. ¿Tú sabes, Alejandra, que ahorita hospital? Hospital. Hospital de la misericordia. Oiga, ¿quién la Caracas con segunda? Pero va a seguir. Eso es ahí, la Caracas con segunda al lado de doña Gladys. Sí, sí, Luis. Eso ha sido todo por un capítulo más de Fox News. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Oiga, por fin un capítulo sin alcohol, hermano. Bien, qué bueno. Bien, lo logramos. Pero aquí tengo unos acetaminopé. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en este show. Gracias de verdad por sus participaciones. Alejandra, mi amiga. Daniela. Daniela, Daniela. Diana, Daniela. A todos, muchas gracias por estar acá. Espero que hayan disfrutado mucho del show. ¿Vamos a anunciar fechas? Sí, señor. Tenemos fechas para anunciar, querido público. A ver, ¿qué fechas se vienen? 6 de septiembre vamos a estar otra vez en Bogotá en un teatro más grande. del teatro ABC para que vayan reservando su silla. Todos los links de lo que voy a decir en el... 13 de septiembre quedan ya las últimas boletas de Manizales. Cuando salga el capítulo seguramente no hay, pero bueno, gracias por ir. Y la última que vamos a anunciar el día de hoy, 20 de septiembre, Ibagué. Vamos a estar allá en el teatro Tólima. en Ibagué. En Ibagué. Bueno, y la otra semana vamos a estar en Cúcuta pero ya no hay boleta. Ya no hay boleta, pero bueno, nos vemos entonces la otra semana a Cúcuta. Para los que no alcanzan a comprar boletas en Cúcuta, voy a hacer mi show al otro día. Ah, qué bien. Aprovechando que hay gente que quiero reír. Ah, bueno, bien. Entonces al otro día voy a estar en Cúcuta, después el sábado en Pamplona y después el domingo en Bucaramá. Oiga, qué bien. De hecho, usted nos va a acompañar para abrir el show allá. De hecho, voy a escribir nuevo material. Exactamente. Va a empezar a probar sus nuevos chistecitos en mi show. Entonces, ven la parte de él, se aburren, luego voy yo. Pasó yo, la cago muy pronto. Un poquito más. Pero vayan y les regalo la foto. Quieren enviarnos sus noticias, corregir cualquier noticia. Enviar las noticias bien. Pueden hacer que al señor lo encuentren en todas las redes como arroba camilopemagia. Me encuentran en todas las redes como arroba déjeme quieto. Esto fue todo por un capítulo más de Vox. Cha, 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 cha.